Que no nos importa el calor, ni el cansancio, ni los problemas, ni la batalla, ni las luchas Tenemos que estar animosos, sentados en el filo del asiento En el borde del asiento para escuchar su preciosa palabra Que es lo único que nos puede cambiar a cada uno de nosotros Noé en las aguas, muchos días pasó Noé en las aguas, muchos días pasó Buscaba tierra, más no encontró Problemas el tubo Pero no del Señor En las aguas, muchos días 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 Nació en un festeble Para luego morir Aunque rechazado Pero no del Señor En las aguas, muchos días 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 En el Señor En el Señor Alba, 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 alba en Dios, Dios, amor, Señor, seré es mi alma, en las alas de amor. Aunque yo sufría, de manera sin paz, la mejor haría y morir sin cesar. Que no me olvidar, por Cristo el Señor. Él me dio su señal en las alas de amor. En las alas de un gran, 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 maroma en Dios, Dios, amor, Señor, seré es mi alma. En las alas de un gran, 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 aroma en Dios, Dios, amor, Señor, seré es mi alma. En las alas de amor. Amén. 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 Señor, tú eres el gran Dios real y verdadero. Amén. 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 sino que tu palabra dice que ella va a responder por su propio pecado. Pero ella no ha pecado la edad que tiene, así que te amamos y te bendecimos y rogamos que tu Espíritu Santo sea orando, que la gracia tuya sea mejorando. Señor, te amamos y te bendecimos, le damos la gracia, ayuda aquí que está nuestra hermana Marisa y tu gracia sea guiándola y ayudándola para hablarle a su hermana, para que seas tú el gran sanador, Padre. Amén. Te damos las gracias a ti. Y ahora permítanos entrar en tu palabra, tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada, Dios. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia. en el Salmo 126 y también vamos a abrirla en Mateos 13. Amén. Salmo 126 Mateos 13 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces aparecieron también las cizañas vieron entonces los siervos del padre de familia le dijeron Señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues tiene cizaña? y él le dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? él le dijo no no que sea que arranque la cizaña arranque ahí también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega yo diré a los secadores recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla pero recoger el trigo en mi granero padre te damos la gracia te amamos y te bendicimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén cantamos un cuarito más mi hermano algo de la semilla creo que es Jesucristo Jesucristo es la forma que es la semilla que es el bravo de la alma de la gloria y siempre es el bravo de la gloria Gloria, siente trueno, Jesucristo, en mi alma siente flor. Oh, el árbol para él, así se queda, si no cambias a ti, no cambiarás jamás. Si en mi alma siente, no tienes nada que verificar, no tienes nada que verificar. Oh, el árbol para él, así se queda, si no cambias a ti, no cambiarás jamás. Si en mi alma siente, no tienes nada que verificar, no tienes nada que verificar. Oh, el árbol para él, así se queda, si no cambias a ti, no cambias a ti, no cambias a ti. Oh, el árbol para él, así se queda, si no cambias a ti. No cambias a ti, no cambias a ti, no cambias a ti. Si en mi alma siente, no tienes nada que verificar, no tienes nada que verificar. Como el árbol cae, así se crea Si no cambias a ti, no cambiarás jamás Si en ti no hay siguiente, no tienes nada que vivir tu paz No tienes nada que vivir tu paz ¿Cuándo estamos contentos, mi hermano? Amén Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios nos ayude Que Dios en su gracia, en su amor y misericordia nos sea bendiciendo Querido, voy a hablar un poco de este tema La semilla de Dios Y espero que Dios le ayude a ustedes Amén Dice su siervo, terminamos el domingo La palabra, el mensaje del atardecer Debe producir resultado del atardecer Y el mensaje del atardecer Debe sembrar semillas del atardecer No semillas de la mañana Semillas del atardecer ¿Es correcto eso? La escena del mediodía Sus simientes allá atrás Era la denominación Murió, pereció Pero el mensaje del tiempo del atardecer Mostrará luz del atardecer Mostrará resultados del tiempo del atardecer El mensaje del tiempo del atardecer En el tiempo de Jesús El mensaje del mediodía mostró resultados del mediodía Y el mensaje del principio mostró los resultados del principio Hizo la creación Él hizo a su hijo su propia imagen En el mediodía Pero en el tiempo del atardecer Él forma una novia para él ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Ven? ¿Por medio de qué? De su palabra ¿Cómo formó él la tierra? ¿Cómo habló él la existencia? Por medio de su palabra ¿Quién era su hijo? La palabra En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo fue hecho carne Y habitó entre ellos ¿Cómo se va a llevar él a su novia? Por medio de la palabra No por medio de un carro nuevo No por medio de la idea de algún teólogo Pero de acuerdo a su palabra Él la identificará a ella Amén No le pongan una cosa a ella Ni le quiten una cosa a ella Ahora déjenla como está Entonces cuando estamos creyendo Que Dios en esta edad Nos envió realmente La semilla correcta Para producir Lo que usted y yo Tenemos que producir Aunque a veces quizás Tenemos problemas con nuestro cuerpo Andamos muy mal Pero recuerde No es nuestro cuerpo El que va a producir Es Dios que va a producir En nuestro cuerpo Amén Ahora Si la palabra Ha caído Bien en su corazón Y ha caído La palabra En semilla En una verdadera simiente Y la tierra de su corazón En una tierra buena Dice su siervo Va a producir Ciento por uno Amén Amén No hay manera Que no deje de producir Amén Ni por muy malo que usted sea Ni por muy mal genio que usted sea Dios lo va a cambiar Amén 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 Porque no estamos mirándolo A nosotros mismos Amén Dice el mensaje Una vida escondida La primera cosa Que tenemos que hacer Antes De que podamos tener Una cosecha Tenemos que tener Una semilla Amén Y la semilla Puesta en la tierra Producirá sus frutos Amén Amén Es correcto eso Pero ahora Para la parte espiritual Para el creyente Y ahora la primera cosa Que tenemos que hacer Es recibir a Cristo Amén Amén Porque este cuerpo Es tierra Y hoy día Vemos que la tierra En síntesis En los campos Toda clase de tierra Ya no tiene fuerza Porque la tierra Está agobiada Y ha entrado Miles y miles De 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 bichos Y cada Momento Que Se van sembrando Se van generando Nuevos bichos La tierra La tierra Está muy Atrofiada Está muy Acabada La tierra No tiene Descanso Antiguamente El varón De campo Sembraba Una siembra Y dejaba No sembraba Dos siembras En el año En la misma tierra Sino que le daba Sino que le daba Descanso Y llegaba A su periodo De seis años Que la tierra Se sembraba Y se dejaba Descansar Un año Amén Ahora ustedes Tienen que tomar En cuenta Que la tierra Nos está representando A nosotros Aquí tenemos Nuestro hermano Milton Que ha estado Sembrando Repollo Repollo chino Creo que Repollo chino Y otro hermano Mac El hermano Perarta Acá Estaba La siembra De los porotos Ya está Para Ver la tierra Prepararla Y tienen que buscar Una semilla Que no esté Contaminada Tienen que buscar Una buena semilla Entonces mi hermano Milton Quizás toma La semilla Se la lleva Un varón La siembran Y esperan La cosecha Entonces si la semilla Es buena Va a haber Una cosecha buena Amén Amén Entonces ¿Cuántos están contentos Esta mañana Esta tarde? Ahora ¿Cree usted Que Dios Le ha dado A usted A esta tierra Y no tiene fuerza Para producir Nada Dios Sacará Algo Bueno Vamos a aprender Como Dios Para aprovechar El tiempo Que Dios Nos ayuda A usted Y a mí Para que Ojalá Podamos Producir Algo Bueno Amén Miren Lo voy a leer Un poquito De lo que Hijo Su siervo Ahora El árbol Tenía que ser Un árbol De almendro Para empezar Y Cristo Usted Usted Tiene que Recibirlo A él Antes De que Entre A ese Lugar Y luego En la presencia De este Gran Dios Entonces Estas cosas Acontecen Que Vea la palabra Cristo Es la palabra En el principio De la palabra Y la palabra Con Dios Y la palabra Era Dios Cristo Entra En la vida Del ser humano O sea Si siembra Cristo La palabra En nosotros Tendrá que haber Cosecha De palabra Amén Y tendrá que haber Buena cosecha Amén Pues yo estoy Hablándole así Calmado Porque ando Con un pequeño Malestar En mi cuerpo Hoy día Estuve Muy delicado Y voy a tratar De sacar Este tiempo Adelante Amén Así que Manténganse Clamando Amén Dice Ahora Fíjense La primera Cosa fue Un refrescamiento Que hace A la semilla Crecer Se ha levantado Usted alguna vez En la mañana Y han visto El rocío Que cae del cielo Y refresca La tierra Como la refresca Cuando usted Está en paz Amén Cuando usted Está en paz El rocío No cae De día Amén El rocío Cae en la noche Amén Cuando todo Está en paz Amén 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 Aquí esto Nos va a ayudar Mucho nosotros Amén Yo espero Que sí Amén El rocío Cae en la noche Cuando todo Está en paz El rocío Nunca Podrá caer En usted Mi hermano Mientras Usted Se esté Quejando Amén Y argumentando Amén O discrepando O teniendo Dudas Nunca El rocío De Dios Va a caer En usted Amén Amén Los que Trabajamos Antes En los campos Sabíamos Que hasta Ahora A las 7 O 6 De la mañana Cuando uno Empieza A caminar El rocío Si yo ando Con un zapato Aquí Beige Quizá Café El rocío Me lo va a dejar Del color Del cuero Amén Le va a sacar Todos los Manufacturados Que tiene Amén 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 Y lo va a dejar Blanquito Amén 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 Miren el poder Que tiene el rocío Amén Amén Se da cuenta usted El rocío de Dios Que caiga en usted Cuando hay paz Amén Cuando su alma Está en descanso Amén Amén Como ese rocío De Dios Ese rocío De misericordia Amén Caiga Amén Para que traiga Una limpieza Amén 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 Ojalá Dios Lo ayude Amén Yo cuando dormía Debajo de los espinos Mi hermano Me tapaba Ese la cabeza Porque el rocío Arrilla De la colchita Se siente La humedad Pero quiero Quiero decirle Esta mañana Hay que descansar Amén Descansar en Cristo Amén Hay que confiar En Cristo Amén Amén Que el mismo Dios Que se llamó El mismo Dios Va a hacer algo grande Amén Su siervo dice Me gustó esta escritura Que estuve Anoche estuve viendo La vida También un rato Dice Ahora fíjense La primera cosa Fue un refrescamiento Que hace la semilla Crecer Se han levantado Ustedes Alguna vez En la mañana Y han visto El rocío Que cayó del cielo Y refresca La tierra Como la refresca Cuando está en paz Amén El rocío No cae de día El rocío Cae de la noche Cuando todo Está en paz Amén El rocío Nunca podrá caer A usted Mi hermano Mientras usted Se esté quejando Y argumentando Y preocupándose Por las cosas Que aquí en la tierra Amén Esto es sólo con Dios Amén Y deje Y deje Que las gotas De rocío De misericordia Caigan sobre usted En la quietud Amén Amén Está fijado Que hay personas Que en la noche Tampoco pueden dormir Ni su mente Descansa en la noche Porque están Lleno de De problemas Amén Y a veces Toman pastillas Para dormir A veces Toman Si no tienen pastillas Para dormir Quizás Hagan hervir Este Orégano Y se quedan Dormidos Mi hermano Pero Su alma No descansa Porque usted No le da lugar A descanso Amén Y tenemos Que dejar Que este cuerpo Descanse Porque si este cuerpo No descansa Está atrofiado Por más Que quiera Producir algo No lo va a Producirlo Amén ¿Cuántos dicen Amén? Por más Que quiera Producir Palabras No va a Producir Palabras Porque está Lleno de Amargura Está lleno De problemas No perdona Amén Le gusta Que a él Lo perdonen Pero no perdona Amén Entonces Debemos aprender A encontrar La paz Mi hermano Amén Yo casi La mayoría De los hermanos Que le escribo Le pongo Shalom Que es paz De Dios La paz De Dios Tiene que estar En tu corazón Amén Tiene que estar En nuestros corazones Amén Y esta paz No la va a Producir A tú De la noche A la mañana Tienes que Tranquilizarte Tienes que Buscar El tiempo De Dios Amén Día atrás Tembló fuerte Y estaba con mi esposa En el segundo piso Y cuando empezó A temblar Ella al tiro En su cuerpo Rápido Quédese aquí Nosotros tenemos Que tener paz De saber Que Dios Va a mandar Terremoto Amén Y los terremotos Tienen que venir Mi hermano Porque tiene que venir La resurrección Amén Y cuando venga Un terremoto Si el terremoto De la resurrección Dicen Abrir Y cerrar de ojo Cuando veamos Los nuestros Nuestros cuerpos Serán transformados Siempre y cuando Esté la palabra Ahí adentro Amén 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 Entonces usted Tiene que trabajar Su cuerpo Amén Y pedirle a Dios De la gloria Que cuando vengan Todos estos sismos Dios le dé paz Amén 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 No para salir Corriendo al tiro Amén Amén Mi esposa El 2010 Salió corriendo Y se cayó Y se pegó fuerte En la escalera Mi hermano Y quizás Debido a eso Y a otras cosas más Tiene atrofiado Su hombro Un tendón Casi cortado Y varios más Que están en línea Para cortarse Hay que Prepararlo Engrosarlo Si no va a quedar Ese brazo Inactivo Quiero que me entiendan Mi hermano La paz La da Dios Amén 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 Y tenemos que prepararnos Amén Dios nos ha revelado Nos ha mostrado Que tienen que venir Temblores Amén Y nosotros Somos un país Privilegiado Que también Lo colocó Dentro de esta cortina De juego Está llena De 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 volcanes Entonces quiero decirle A mi hermano Debemos estar preparados Amén Y sabiendo que si viene Un juicio de Dios No viene a mi vida Porque mi vida Está preparada Amén Mi vida está aparejada Amén Pero este cuerpo No soporta Y se vuelve Y se vuelve loco Se trastorna Amén En una En una Lancha Ya veía que se abría Y me iba para el fondo Y más encima Tenía a todos los hermanos Al lado mío Y otros hermanos Ya cada vez En mi cuerpo Pero nos quedamos Tranquilos Luego terminó Dijo el hermano El hermano Jorge Que está aquí Eh Oremos mi hermano Vamos a orar Para sacar los vehículos Y oramos ¿No es cierto? Porque el hermano Había tenido un sueño Que andaba a la costa Y que tomaban los vehículos Y salían corriendo Y cuando salimos Mi hermano Todo se movía Llegamos a la parte De arriba De Cartagena Se siguió moviendo Siguimos hacia arriba A Leida Lo fuimos mejor Y seguía moviéndose Es desesperante Ver la gente Como se trastorna Es desesperante Ver la gente Como se vuelve loca Es desesperante Como la gente Da sus opiniones Pero La tranquilidad Que nos da A usted y a mi Es Dios Si usted ha recibido Al Dios de la gloria Ha recibido La palabra Semilla en su corazón Ese mismo Dios Le dará paz Mi hermano Y tomará El control De su cuerpo No es Tiempo Mi hermano Para los creyentes Que se juegan locos No es tiempo Que un creyente Mi hermano Un temblor O algo Se trastorne Amén El problema Es el sistema nervioso Que lo tiene dominado Cuando domina El sistema nervioso Una persona El sistema nervioso Orar 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 Hasta que Dios Venga Y te saque Ese demonio Amén 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 Yo estuve en el Telemoto En el año 60 Y cuando estaba En los cerros Donde nací Mi hermano Se movía Nací Y traté de correr No pude Así que me agarré De una cerca Mi hermano Con una alambre De púa Y ahí miraba Como se vio Era la única manera Que se podía parar Cuando Vi el terremoto Con los jóvenes Que estaban acá De que este Este está En un En un promedio Arrilla de 8 Que fue Peor que el del 85 Y ella El más fuerte Que escuché En el año 60 Entonces quiero decirle Mi hermano Hay un Dios real Amén Hay un Dios verdadero Amén Los juicios Tienen que venir Amén Pero no vienen Para usted Mi hermano Amén No me cree Parece Los juicios No vienen Para el creyente Amén Porque Dios El creyente Está siendo Enjuiciado Ahora Amén 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 Porque el juicio De Dios Comienza primero Por la casa De Dios Amén 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 Y si Dios Lo ha traído Dios está Enjuiciando Tu carne Amén La está preparándolo Para lo que viene Amén Amén Entonces por eso Que me gustó Este verso De una vida Escondida Ve Como la refresca Cuando está En paz El rocío No cae De día El rocío Cae en la noche Amén Cuando todo Está en paz El rocío El rocío Nunca podrá Caer en usted Mi hermano Mientras usted Se esté Quejando Amén Amén Y argumentando Amén Y preocupando Por las cosas Por las cosas Aquí en esta tierra Esto es Solo con Dios Amén Y deje Que las gotas De rocío De misericordia De misericordia Caigan sobre Sobre usted Sobre usted En la quietud Mi hermano Amén Amén Recuerdo Precioso Como se Como se quedan Como llenan Mi alma En la quietud De la medianoche Los secretos Se abren Como Dios Puede tener A sus creyentes Con las cortinas Cerradas Solo consigo mismo El traerá Un refrescamiento Del cielo Que no hay otra persona O no hay otra manera Que el mundo Lo sabrá Sino solamente El que está Postrado allí Amén Amén Oh Dios Le dé gracia Amén Dios le aguile Le ayude Amén Y calme Nuestro sistema Nervioso Amén Porque el es Dios de paz Mi hermano Amén Amén Ahora fíjese La primera cosa Fue un refrescamiento Que hace la semilla Que hace a la semilla Crecer Se ha levantado Usted alguna vez En la mañana Y han visto Rocío Que cayó del cielo Y refresca La tierra Amén Como la refresca Cuando está en paz Amén 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 Espero que Dios Nos ayude Nosotros Amén Allí de donde soy yo Tiene muchas madres selvas La madres selva No da mucho olor durante el calor del día Pero es temprano en la mañana Cuando todo el aire Ha sido purificado Entonces ese aroma De la madres selva Deje que un hombre Se esté quejando, peleando Preocupando Y nunca obtendrá Él de eso Mucho aroma Mucho aroma del Evangelio Pero déjenlo Que una vez Él se quede En la quietud de Dios Por lo que cuán importante Es que en la noche Cuando usted vaya a orar No esté toda la noche Hablando Tenga compañerismo con Dios Y si usted pregunta algo Y no pongase a hacer puras preguntas Dele la gracia Porque lo ha cuidado Dele la alabanza Porque Él siempre está a nuestro lado Quizá no tiene fuerza usted Para ahora de rodillas Pero se acostó Y se pone a aclamar Diga gracias Señor Aquí estoy dando de gracia Porque tú conoces Que no mi tiempo El descanso Mi vida Pero estoy confiando Que tú me guiarás Me ayudará Descansa en Cristo No se ponga Necesito esto Acaso Si no lo sabe Dele gracia Dele muchas gracias Amén Si Dios Si Dios le permitió Comerse una comida En el día O dos comidas O tres comidas Dele gracia Amén Ahora si Dios le permitió Comerse un Puro plato de sopa De fideos De cabello de ángel Dele gracia Mi hermano Debemos ser agradecidos En todo Amén ¿Cuántos lo creen? Hay personas Que no pueden pasar Sin la carne Bueno Dejen a los que ellos Sigan carnívoros Pero hay personas Que a veces Tienen solamente Para hacer Un caldito De fideos De fideos De ángel Echarle un huevo Y es todo Amén Ahora ¿Quién pondrá Las vitaminas De ese caldito? El Dios de la gloria Amén ¿Cuántos dicen Amén a eso? Hay personas Que no pueden A veces ganar Lo que otro gana Pero está creyendo Amén Gloria al Señor Entonces estamos Aquí en esta tarde Deseando Y esperando Que ojalá El Dios de la gloria Lo que Ha sembrado Tenga una buena cosecha Amén Usted es tierra Yo soy tierra Ahora ¿Qué estamos cosechando? ¿Está Dios cosechando Palabras? Amén Gloria a Dios Amén Tiene que haber Semillas De crecimiento Amén Si un tiempo Usted fue Muy mal genio Tendrá que haber Ya paz Amén Amén Si un tiempo Fue muy Muy bueno Para el garabato Ahora tendrá que ver Que Dios ha cambiado Su vocabulario Amén Amén Si en un tiempo Si en un tiempo Usted fue bueno Cualquier Fue mal genio Y ahora ve que Dios Ha venido en paz Y cada vez Y cada vez cuando viene Los problemas Tiene más paz Y el problema No lo domina Entonces Dele gracias A Dios Dios Un Dios rico Y grande En misericordia Nunca nos va A desampararnos Él nos va a guiar Ven Señor Jesús A tu palabra Entra en ella Circuncida Los labios Que hablan Y los corazones Que oyen Amén Y que la semilla Caiga En los corazones Donde el Espíritu Santo La sembrará La sembrará Y producirá Asiento a Bruno Amén 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 Lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Mi hermano Milton ¿Por qué sembró Repollo De chino? Él consiguió La semilla La llevó La sembraron Y él quiso tener Buena cosecha Yo no le he preguntado Si estaba buena La cosecha Estaba buena Amén Pero si hubiera Estado mala Estaría Triste Andaría amargado Pero Dios Sembró buena semilla No va a estar Amargado Si usted Está la semilla De Dios Usted nunca Estará amargado Amén Amén Porque la semilla De Dios Va a producir Paz Amén Amén La semilla De Dios Va a producir Paz Amén No se los veo De caído Parece que yo O sea que yo Era el que andaba De caído Los veo más De caído Ustedes Amén 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 Dios le ayude Amén Amén Y no se le pegue Lo mío A usted Usted tiene que luchar Por sí solo Es la hora Que tenemos que Aprender a pararnos Amén Amén Yo por mí Mira que hago La casa Acostado Pero estoy aquí Cumpliendo Con mi labor Amén Y usted Que hará Amén Amén Oh Dios Lo ayude Dios no dé gracia Si está la palabra Semilla sembrada Ahí adentro Esa palabra Semilla Producirá Para lo cual Fue sembrada Amén Amén Y dará fruto Amén Porque el fruto No lo va a dar usted Va a ser Dios Que va a dar el fruto Amén Aunque usted No quiera darlo Va a darlo Amén Porque Dios Sembró semillas Amén Porque Dios Te predestinó Amén Porque Dios Te escogió Amén Aunque tú No quieras Congregarte Él te va a traer Amén 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 Porque no eres tú El que escogiste a Dios Es Dios Que te escogió a ti Amén 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 No hay ningún hombre Que haya escogido a Dios Amén Amén Escogió a usted Y a mí Amén 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 No importa cuan más vil O cuan más somos Dios nos escogió Amén Y la gloria de Él Que Él nos va a cambiarnos Amén Es imposible Que nos deje como estamos Amén Usted tiene que luchar Amén Ahora ¿Quién va a vencer esta tarde? ¿La semilla de Dios O la carne? Amén Amén Tenemos que creer Que Dios es mayor Amén Dice su siervo Te pedimos ahora Que nos abra la palabra En esta tarde Nosotros podemos leerla Pero se requiere que tú Nos abra el entendimiento Que nos saque el cansancio Yo venía con una punta Que al frente Del cerebro De ayer me agarró Mi hermano Ya se me está Se me está yendo Y a usted Se le estará yendo Amén 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 Yo sé que De aquí vas a salir sano ¿Usted cree que vas a salir sano? Amén 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 Nuestro refugio Nuestro descanso Está en Cristo Amén Amén Te pedimos ahora Que nos abra la palabra En esta tarde Nosotros podemos leerla Pero se requiere Que tú nos abras el entendimiento Permite Que nuestra conciencia Sea lavada Con el agua pura Amén Y donde está el agua pura Aquí Aquí hemos venido Al lavado del agua De la palabra Amén Aquí venimos a lavarnos A limpiarnos Amén Quizás Yo me bañé esta tarde Y quizás No me pude pasar bien Acá está Y sacarme la grasa Pero Dios acá Lo va a sacar todo No nos va a sacar nada Amén Dios es grande Amén Dios es real Amén Amén Permite que nuestra conciencia Sea lavada Con el agua pura El Espíritu Santo Amén Usted sabe que el Espíritu Santo Está aquí Amén Amén Él está aquí Porque donde dos o tres Están congregados En mi nombre Él estaría en medio De nosotros Amén Amén Y si aquí hay creyentes Nacidos en el reino Hay más de un Espíritu Santo Hay más creyentes Amén 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 Van a tener problemas Van a estar chequeando Van a estar mirando Van a estar observando Usted no se preocupe por eso Amén 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 Que descanso Amén Oh que Dios nos ayude Amén Dios nos dé fuerza Amén Pero si el hermano Le gusta dormir El hermano también Que no lo tome el del lado Amén Esa atmósfera No lo agarre Amén Cada hermano Que tiene esta batalla Que llega a reunión Y escucha los cánticos Se siente relajado Ya la esposa No lo está retando No tiene los problemas Al lado Amén Amén Entonces descansa Hay hermanos Que llegan cansados Del trabajo Y llegan a orar Se hincan Y se van Amén Y yo estos días También llegué a la oficina Me puse a orar Y cuando me di cuenta Estaba roncando Amén Pasan cosas Amén Este cuerpo Vive cansado Amén Pero Dios Que nos da descanso Amén Dios es nuestro Verdadero descanso Amén 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 Ven Renueva Nuestra fuerza Amén Y nuestra vida espiritual Amén 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 Abre nuestros corazones Amén Y vean Y vean Y planta La semilla De un avivamiento Amén Chapado La antigua Amén Que comienza a partir De este servicio Amén Y borra por todos Y eres pop Luciana Y que salve a los perdidos Antes que Jesucristo Venga Amén Porque lo pedimos En tu nombre Amén Que Dios Derrame aquí Mi hermano Usted y en mi Un aviamiento Chapado La antigua Amén Amén No queremos Aviamiento Moderno Movimiento Chapado La antigua Igual como fue En Pentecostés Mi hermano Que estando sentado Ellos Cayó el Espíritu Santo Amén Y fueron bautizados Mi hermano Amén Y quizá uno Se levantó En danza O se levantó Aplaudiendo Era totalmente Diferente No había Una imitación Amén Amén En la lengua Que ellos estaban hablando No había una imitación Habían 17 naciones Y cada uno Estaba entendiendo En su lengua Amén Oh que Dios Nos ayude a nosotros Amén Que Dios Levante un verdadero Aviamiento Mi hermano Amén Y que esta población Y todas las que nosotros Vivimos Que en nuestra cuadra Que somos también El pastor de esa cuadra Dios convierta A la gente Mi hermano Amén 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 Oh que Dios Nos ayude Amén Que podamos ser Un ejemplo Amén 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 Gloria al Señor Fíjense El Martín Lutero Juan Huelve Que de ustedes Los hermanos Menonitas Ustedes Los avish Cuando sale El mensaje La iglesia Lo rechaza Ciertamente Que si Y nosotros Seguimos creciendo Y ese remanente Que esta dentro De la semilla Se forma De nuevo Oh bendito Oh bendito sea Su nombre Estamos En el fin Amén Es correcto eso El juicio Está Ustedes Ustedes Pueden mirar Hacia afuera Y ver la escritura En la pared Amén Por eso que este verso Que toque acá Del mensaje Tratando de hacer Un servicio A Dios Sin ser la voluntad De Dios La palabra Voy a leer uno Uno antes Mi hermano Para entenderlo Amén 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 Del mismo mensaje Miren Cuando ellos Cuando ellos Trajeron Construyeron El templo Y metieron El arca En el Dios Entró Dios Entró allí Con una columna De fuego Amén Era David Saltando Y gritando Eran todos Los cantores Y los sacerdotes Comportándose así Cuando ellos Estaban fuera De la voluntad De Dios Pero cuando Dios Identificó El arca En el lugar Y la posición De él Entonces Que ellos Pudieran Meter El arca Allí Aquí venía La columna De fuego Que fue La cabeza Por el camino Bajando Sobre la sala De los querubines Directamente Hacia atrás Al lugar Santísimo Lugar de descanso La columna De fuego Y la gloria De Dios Estaban allá Adentro Al grado Que la Ni siquiera Podían Ver Para ministrar Amén Cerrará los ojos De todo teólogo Cuando él Venga por su Novia Ella será Llevada Arriba En medio De la noche Por así decirlo Para ellos Ellos ni siquiera La verán Ella dice Oh alabado Sea Dios Fíjese Dios prometió Que él sacaría A su novia Lo que él iba a hacer Habría una semilla Amén Habría una semilla Habría Los Al caer La tarde Como él Haría todas Estas cosas Exactamente Y por medio De la vida Que él lo planteó Originalmente En el antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Y no es por medio De la denominación No es por medio De nuestro sistema Que estamos usando hoy Solo estamos Causando muerte La gente Está Poniendo sus manos En ello Y mueren Por eso Porque la mayoría De la gente Está siguiendo A hombre Amén Ha puesto la vista En hombre Amén Ha puesto la vista En sacerdotes En pastores Y nos puesto La vista En Dios Amén Que Dios Lo ayude Amén Que nuestro mirar Sea en Cristo Amén La palabra El mensaje Del atardecer Debe producir Resultados Del atardecer Amén Entonces Usted tiene que preguntarse Esta tarde ¿Qué resultados Tengo yo Con esta palabra Que tú has dado? He vivido 10 años 20 años Y no pasa nada Conmigo No veo Ni un crecimiento No veo Ninguna prosperidad Otro Y dirá Tengo 30 años Y qué hecho Qué vida He producido Amén Y da una hermana Llevo 5 meses Y no veo Mucha No veo El otro hermano Lleva un mes El otro Lleva un año Y estará preguntándose ¿Y por qué Esta semilla No ha prosperado? Si cuando se tira La semilla De la tierra Puede estar Dentro de No sé Cuántos minutos Cuántos días Puede estar Un poroto Puede estar Quizás No sé Los días Y luego Ese poroto Se pudre Y sale semilla Y sale un brotecito Luego crece Hoja Luego florece Y luego En cada flor Mi hermano Está cuajando Un fruto Y ustedes Fueron a mi casa Ven Mi rama De los pomelos Las ramas Tienen así Mi hermano Siete Ocho flores Y esas siete Ocho flores Están cuajando Y con el viento Después Los que van débiles Están cayendo Van quedando Tres, cuatro En la rama Están mirando Mi limón de pica Que tengo Mi hermano Y hubiera Para esto Y como siete No, no Siete tallitos De flores Un limón de pica Que ya lo tengo En un macetero Y estaba sacando Limones Y mira usted Mi hermano Que contento Se ve Oiga Bien Paladito Bien derechito Y dando fruto Y quizás no tiene Toda la tierra Que desee Tener para expandirse Pero da fruto Igual Amén Y cuando yo recojo Le digo Gracias Y me lo llevo Los partos Ahí mi hermano Como no estás contento Estar agradecido A mi esposa Le dieron una planta Para que comiera Para su hígado Y le saqué ¿Cómo se llama? Brote Patilla Y cuando la veo Toda Una Era chiquita Y era así grande Uy Como crece Arranqué El mes pasado Todos mis árboles Que tenían El patio sacero Para no tener problemas Con la vecina Los planté Adelante Y todos Están brotando Aunque Señor Los planté Fuera de tiempo Fuera de época Que no es Pero igual Están brotando Mire Dios puede Sembrar la palabra En usted Y el mío En cualquier tiempo Pero que está Produciendo tu tierra Amén Tiene que estar Produciendo algo Amén Amén El mensaje Del atardecer Debe Sembrar Semilla Del atardecer Ahora Si tú no eres Una verdadera semilla ¿Cómo vas a sembrar Semilla? Amén Se requiere Que en ti Primero Tu palabra Que va a salir Hacia afuera Que es lo que Está saliendo Porque una semilla Produce Mucho Fruto Amén Amén Quizás Un grano de maíz Una vez yo los conté Tenía que ir a conversar A orar por un varón Que tenía Algo de este asunto De cáncer Y la esposa También estaba mal Y se me ocurre Preguntar Vésteme una mazorca Los conté Catorce granos aquí La vuelta Y los conté Hacia arriba Me salían como Veinte granos Hacia arriba O sea Catorce por veinte Imagínese Y una mazorca Ya tendríamos Doscientos ochenta Granos Granos Doscientos ochenta Granos Un maíz Me produjo Doscientos ochenta Granos Doscientos ochenta Maíz Entonces cuando fui A orar por este varón Me puse a conversar Con él Y le dije Yo sabe Varón Quiero que el hombre Siembra Eso cosechará Si usted sembró Adulterio Le decía yo Va a cosechar Adulterio Ay Abriá el ojo Estaba en adulterio Entonces siempre La siembra No es tanto Lo que se siembra Es lo que se cosecha Si usted Siembra Odio No es tanto Lo que se siembra Es lo que se cosecha ¿Qué me dice hermano? Amén Puse que cuando alguien Este sembrando odio Usted no se meta En este terreno Este terreno No es con usted Dios tiene un plan Para usted Que tenemos que Producir la palabra La novia Va a producir Palabra Amén La novia Va a producir Lo que tiene Que producir Pero la novia No lo va a producir Porque ella Quiere producirlo La novia Lo va a producir Porque él Lo predestinó Amén 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 Así que tiene Que haber Tiene que haber Mi hermano En esta novia O llamada Si novia Frutos Amén 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 Que un hijo No por el tiempo A usted o a mí Nos vea enojado Tiene que haber Un tiempo Frutos No frutos De la carne Frutos Del Espíritu Santo Amén 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 Ya nos lo gustó Mucho Amén No es lo mismo No Ya no somos Los mismos De antes Amén Ya hay un cambio Amén Amén Ahora estamos Confiando Amén Amén Que el Dios De la gloria Da la obra Amén Estamos confiando Plenamente Que si Dios Sembró Si miente Dios la va A cosechar Amén Amén Y un día Los hermanos Ministros Le ponía Este pensamiento A ver Si lo encuentro Y ojalá Dios le sea Ayudándole Amén Fíjese Ahora ellos Le habían Hecho a él Exactamente Lo que los profetas Dijeron que harían Exacto Como le están haciendo Hasta este mismo día En la edad de la odisea Si quieren verlo Lean Apocalipsis 3 Ciega Desnudo Y no lo sabe Rechazando a Cristo Pero cuando él comienza A revelarse Nuevamente La semilla Amén La misma Que entró En la tierra Regresa Para ser la novia Amén Solo la novia Y el novio Amén Amén Solo la novia Y el novio Y en la misma carne La misma sangre El mismo misterio Y las mismas cosas Haciendo exactamente Lo que él hizo Amén El Espíritu Amén Amén Estoy citando los mensajes Eventos modernos Hechos claros Por la profecía Amén Señor Dios Te lo entrego A ti Yo no sé Quienes sean Tú sabes Yo soy solo Responsable Por predicar Tu palabra Amén Señor A medida que Tú la revelas Tú eres responsable Por lo demás Amén Donde caiga la semilla Amén Yo solo la lanzo Amén Señor Dios Yo ruego Que ella Haya caído En tierra buena Y rica Amén En esta noche Que muchos la vean Señor Y broten A ser cristianos Resplandeciente Amén En estos últimos días Y que la gran cosa Que estamos esperando Llegar Venga rápidamente Concedelo Señor Y tú te llevarás Tu iglesia Tu novia Y la llevarás A casa Lo vemos Todo poniéndose en orden Ven Señor Jesús Lo encomendamos a ti En el nombre De Jesucristo Amén Para los resultados Amén Yo lo amo Yo le amo Yo le amo Porque Él a mí me amó Y me compró Mi salvación En la cruz Amén ¿Cuántos están contentos Mi hermano? Oh que van a estar Muy agradecidos Mi hermano Muy agradecidos Porque Dios No nos va a dejar Así como está En otro mensaje Que puse ayer Hijo de Dios Manifestados Pablo le dijo Hermano Dijo ¿Crees En el Señor Jesucristo? Tú y tu casa Serán salvos Amén Si ustedes Tienen suficiente fe Amén Para ustedes mismos Amén Para ser salvos Tengan suficiente fe Amén No importa Qué tan desobedientes Es ese muchacho Amén O esa muchacha Ellos serán salvos Ellos serán salvos De todas maneras Amén Dios De alguna manera Si Él tiene que tumbarlo Sobre su espalda Yaciendo allí En un hospital Muriéndose Ellos serán salvos Amén Dios lo prometió Amén Es la herencia Amén 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 Nuestra familia Es nuestra herencia Amén Amén Que si Dios Los va a llamar Los tiene que tumbar Mandar al hospital No se preocupe Dios va a tener que hacer algo Amén Dios lo prometió La herencia Y estarán allá Dijo Esaía Y todo tu descendencia Y todo tu descendiente Con ello No hará mal Ni de nada en todo Mi santo monte Dijo Jehová Amén Por eso es que El milenio No es para usted solo Es para el hogar entero Amén ¿Cómo Dios va a hacer Que yo no lo sé Mi hermano Ni me pregunte ¿Cómo Dios lo hace? Mejor créalo Amén Dios tiene Múltiples maneras Como va a atapar Nuestro Amén Amén Porque yo andaba buscando Un tema anoche Sobre los Desobedientes Amén Así que Dios le ayude Amén Dios le dé gracia Amén Dios siempre El creyente El que colocó Esa palabra semilla Dios va a sacarlo Amén No importa Donde esté Amén Amén Y esa semilla Va a tener que crecer Amén Porque está viniendo Al lavaco Del agua Amén 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 Padre Padre te damos Gracias Te damos la honra Te damos la gloria Amén Estamos tan agradecidos Tan contentos Amén De que tu amor Y tu gracia Ha sido con nosotros Amén Permite Señor Ayudar a mis hermanos Ayudar a mis hermanas Amén Ayudarme a mí mismo Señor Amén Para producir Lo que tú Has dado Tu palabra No volverá vacía Tu palabra Es rica Y grande En misericordia Pero ahora Nosotros a veces Hemos sembrado mal Señor No hemos puesto Nosotros al frente Y todos Lo hemos echado A perder Padre Eres tú El que tiene que hacer La obra Ayuda a aquellos Hermanos Ancianos Los jóvenes Todos Que te miremos A ti Señor Como el único Dios real Y verdadero Te damos las gracias Te damos la honra Estamos más que contentos Más que agradecidos Señor Porque en el tiempo Al atardecer Tu semilla Producirá Simiente Simiente de vida Aleluya Dele gracia Mi hermano Dele la gloria Amén Amén Dele gracia Dele gracia Dele gracia Que esta palabra Haya caído En el corazón Y que Dios Limpie nuestra conciencia En el abaco Del agua De la palabra Aleluya Te amamos Te amamos Te bendecimos Te damos gracias Aleluya Aleluya Dele gracia Mi hermano Y mi hermana Riegue 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 Lo que Dios Le ha dado Esta mañana Esta tarde Riegue Para que la palabra Corra Amén Gloria Amén Amén Gracias 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 Aleluya Que Dios Nos de un verdadero Veamiento Chapado a la antigua Que estremezca Nuestras vidas Nuestros corazones Y podamos llevar Este veamiento A nuestra gente Padre A nuestros vecinos Que ellos vean La vida tuya Caminando En nosotros La reflexión De tu palabra Reflejándose En nuestras vidas Te amamos Te bendecimos Aleluya Gracias 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 Señor Jesús Porque tu palabra No volverá vacía Tu palabra Ha salido Y habrá frutos Frutos dignos De arrepentimiento Frutos dignos De tu gracia Dignos De tu gloria Dignos De tu alabanza Señor Te amamos Te bendecimos Aleluya Gracias 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 Señor Jesús Aleluya 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 Amén 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 Gracias Señor 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 Gracias. 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 Cristo en mí, mis ojos serán Dios, mi libertad de Dios. Oh, gran milagro, es Cristo en mí, mis ojos serán Dios. Mi libertad de Dios, oh gran milagro, es Cristo en mí. Jesús, amor, la deuda tan que locabas, voy a pagar mi situación. Su gracia resolvió. Y ahora tengo esta canción, su primer gracia del Señor. Jesús pagó lo que yo nunca podía pagar. Jesús pagó la deuda tan que yo jamás podría pagar mi situación. Su gracia resolvió. Y ahora tengo esta canción. Su libre gracia del Señor, Jesús pagó. Dios pagó lo que yo nunca podía pagar. Dios pagó lo que yo nunca podía pagar. Amén. Amén. Gracias, gracias. Gracias, te damos, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Amén. Cada hermano, cada hermana que esta tarde ha venido. Cada hermano y hermana que o nbergal de tu hogar ha estado viendo tu palabra, te oramos en fe, Señor. creemos en fe que para ti no hay nada imposible oro por esta audiencia de estos programas radiales ahí en Lanco, Valdivia osorno Señor que toda creyente que escuche tu palabra sea vida para ellos Señor y nosotros tu Espíritu Santo sea morando y creyendo la gracia divina tuya Señor al retirarnos nos iremos contentos gozosos de poder haber estado aquí Señor yo te doy gracias también por permitirme haber estado parado un rato Señor te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén y nos vamos cantando el Salmo 126 mientras leo esto mi hermano les saludo en el nombre del Señor Jesucristo les pido la oración por mi madre y nuestra hermana Gloria parece que dice de Ovalle que está con nosotros Santiago a la cual le dio un puer infarto y en este momento se encuentra hospitalizada confiamos en la oración de los santos y en la sanidad de nuestro Señor sanador Jesucristo que los ama nuestro hermano Ariel Clavería vamos a estar orando antes de salir Padre te damos las gracias oramos por nuestra hermana que ha tenido un puer infarto tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada o filo orogamos Señor que mientras está en este hospital tu Espíritu Santo sea con ella Padre sea obrando en gracia y en misericordia tu eres el Dios grande eres el Dios real y verdadero Señor te amamos y te decimos tu eres nuestro gran sanador Padre y en ti estamos confiando Padre le damos las gracias le damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén saluda a su hermano y a su hermana cuando Jehová quisiera volver la cautividad de su amor seremos como los que sueñan seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llena de risas y nuestra lengua de avanza y nuestra lengua de avanza entonces diar entre las naciones grandes cosas ha hecho Dios amorento y nuestra lengua de avanza diar entre las naciones grandes cosas ha hecho Dios amorento grandes cosas ha hecho Dios amorento Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres. Aleluya, grandes cosas ha hecho Dios va con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres. Estaremos alegres, aleluya. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Y cuantas cosas ha hecho Dios va con nosotros. Alegrense los cielos, goces de la tierra y vengan a las naciones Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Alegrense los cielos, goces de la tierra y vengan a las naciones Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Alegrense los cielos, goces de la tierra y vengan a las naciones Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Alegrense los cielos, goces de la tierra y vengan a las naciones Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Alegrense los cielos, goces de la tierra y vengan a las naciones Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios Alegrense los cielos, goces de la tierra y vengan a las naciones Aleluya Aleluya Nuestro Dios Aleluya 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 Yo soy ejemplo rey, al cordero da toda autoridad. Amén. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es. Aleluya, aleluya. Santo, Santo, poderoso y eterno rey. Al cordero da toda autoridad. Eres santo, Santo, poderoso y eterno rey. Al cordero da toda autoridad. Eres santo, Santo, poderoso y eterno rey. Al cordero da toda autoridad. Amén. Aleluya, aleluya. Amén. 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 Gracias por ver el video.